nos encontramos con estos tacos de carnitas vean pero no son cualquier tacos vean la carnita esa la barriguita de hecho están elaborados aquí en este caso que es de cobre que hace que le dé aún más sabor todavía y bueno estos tacos se encuentran aquí a una cuadra del metro ojo de agua y la verdad que vale completamente la pena vean nomás hay de pancita y de barriga hay surtidito buche bofe este hay de lo que quieras pedir aquí la verdad que te consienten hay de costillita también que es deliciosa y chequen aquí la salsita roja de la verde la cebollita también con su chilito que es la super deli vean esa barriguita oigan nombre aquí el brother como siempre con toda la titula que llegamos y nos atendieron super mega bien nos atendieron de super lujo y vean aquí el caso oigan que es lo que más llama la atención y lo que mantiene al sabor de estas carnitas me encanta venir aquí a la ciudad de méxico porque siempre nos encontramos con puestos callejeros diferentes únicos y deliciosos e cheque usted nomás nombre la pura chulada y bueno ahora si me toca a mí yo me pedí un taco de surtidita para empezar e chequen ahí el brother le está dando con toño y moño eh que tal ahora si en el platito la tortilla es de tortillería tamaño convencional pero eso no le quita el mérito al sabor de las carnitas eh chequen nomás ahí está su verdurita lo pedí con tocho morosho ahí van y ahora si no queda más que degustar de esta chulada de plato vean nomás eh híjole que chulada no 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 ahora si toca ponerle picante a los taquitos a que van a preparar otros chequen van nomás eh no la verdad que está así como se ven oigan saben aún más rico todavía eh vean eh ahí está uno era para mi papá y este ahora sí son para mí la super deli igual hay para llevar servicio a domicilio y vean ahora sí lo voy a preparar me llamó mucho la atención esta salsita eh vean así que yo le puse de esta ay dios creo que le puse mucho pero no importa que nos cobre factura del baño con todo impuestos ahí está la salsita verde de guacamole oigan que no puede faltar esta no pica pero le da un buen sabor por el guacamolito que es la super deli y bueno ahora sí a probar esta chulada un toque de salesonga y el limón zongo oigan que no debe de faltar tampoco un toquecito no más no soy muy fan de limón pero la verdad sí le da un buen sabor y un buen toque final a este rico taco vean nomás o sea le ponen bien mucha carne oigan la mordidota que se vea que tengo hambre oigan que voy a acabar con el puesto aquí de carnitas chulada súper rico la carne suavecita con mucho sabor vale completamente la pena vénganse por su taco 100% recomendado y con permiso que yo quiero desayunar tranquilo a gusto y súper rico